Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristo y esto es Postres y Compas, un canal donde invito a una persona sumamente allegada a mí a hornear un postre y después lo probamos. En este caso tengo a Gaby, Gaby de nuevo es mi novia y cuando hicimos el postre pasado en algún momento me dijo, yo lo que realmente quiero hacer son las trufas de pastel de cumpleaños de Milkware. ¿Nos puedes contar de esto por favor? Mi hermano vino de Boston, bueno para mí siempre me ha gustado el pastel de cumpleaños, el fanferi, el que tiene chispas de colores y mi hermano nos trajo de Boston unas trufas de pastel de cumpleaños de Milkware y le dije a Cristo que quería intentar hacerlas, me encantaron y pues pensamos que habíamos encontrado así y ay que crees que alguien tiene la receta ahí y se creía mucho porque había encontrado la receta, pero resulta que la fundadora de Milkware ya había sacado la receta, la había hecho pública en su libro, entonces no es tan difícil de encontrar. Pues conseguimos el libro y aquí estamos haciendo esta receta al pie de la letra. Sé que esta receta tiene muchos pasos, entonces ¿por dónde empezamos? Se divide en cuatro, primero está hacer hornear el pastel, después sigue una leche de vainilla, el birthday sand que es donde se envuelve todo y para envolverlo necesitamos white chocolate, white melted chocolate. Ok, muy bien. ¿Empezamos con el pastel? Vamos a empezar con el pastel, entonces para el pastel los ingredientes que necesitamos son cuatro cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, un tercio de taza de manteca vegetal, una taza y un cuarto de azúcar granulada, tres cucharadas de azúcar morena clara bien compactada, tres huevos, media taza de suero de leche, un tercio de taza de aceite de semilla de uva, dos cucharaditas de extracto de vainilla clara, dos tazas de harina para pastel, una y media cucharaditas de polvo de hornear, tres cuartos de cucharadita de sal y un tercio de taza de chispas de arco iris. Para preparar el pastel vamos a utilizar nuestra batidora, lo primero que vamos a poner es la mantequilla derretida, la manteca vegetal, el azúcar moreno y el azúcar, voy a decir un poco mal, otra vez diciendo, y eso lo ponemos a mezclar a una velocidad media durante dos a tres minutos. Dejamos que pasen dos a tres minutos en la batidora, la apagamos en scrape, le rascamos a los bordes y ponemos los huevos. esto nuevamente lo prendemos y lo dejamos otros dos a tres minutos. lo primero y ya despues en minim high. una vez que se ha integrado todo y que se vea brillante la mezcla, lo que sigue es meter, bueno, bajar la velocidad de la batidora a bajo, a lo mínimo. que se vea brillante la mezcla. metes buttermilk. ok, buttermilk, tu no lo habras encontrado aquí en ningún supermercado, pero como lo hiciste? bueno, por cada taza de leche es regular, es una cucharadita de limón y lo dejas unos minutos, das un agua dos o tres vueltas y lo dejas unos minutos y eso hace el buttermilk, que es suero de leche, o leche cortada. de aquí vamos a meter o echar el aceite y la vainilla transparente, tiene que ser transparente la vainilla para que siga con ese color, como tiene el color del birthday cake. no afecta el sabor. no afecta el sabor. no afecta el sabor. y subimos la velocidad. y subimos la velocidad, a cuatro, cinco, por ahí, y lo dejamos entre seis, siete, ocho minutos. hasta que este completamente homogéneo y se vea blanco, blancusco toda la mezcla. entonces, ya para terminar esta mezcla, se agrega harina, a velocidad baja, el polvo parameal, sal, y la mitad de las chifras de colores, ¿correcto? sí, así es. muy bien. y esto ya nada más se mezcla por un minuto máximo. un minuto máximo. ok. pero esto simplemente es para que se integre y ya se agrega. y a esta velocidad. ok. vamos a colocar nuestra mezcla, muy bonita, en este recipiente que ya tiene un papel para hornear. y me ayudas tú cuando estás picado. sí, con el tranquito, sí. que quede bien distribuido en todo el molde. suavecita y homogénea. en esta es donde vamos a expandir la masa, de forma que cubra todo el recipiente. poco. ajá. y más o menos con el mismo grosor. ok. o sea, obviamente esto no va a ser como que un pastelote, ¿no? sino que queremos que se hornee la masa para hacer bolitas. bolitas. sí. lo que vamos a hacer va a hornearse el pastel, va a enfriarse y después vamos a amasarlo, el pastel nuevamente en la leche de vainilla. ok. a esto le ponemos las chispas que quedaron y lo metemos al horno. ok. al horno ya lo precalentamos a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius y esto lo vamos a meter. vamos a sacar el pastel porque ya está listo. aquí ya pasaron 38 minutos. 8 minutos, sí. uff. huele riquísimo. ¿quieres ponerme lo que quieres poner ahí? sí, aquí. ok. y por mientras también vamos a... primero que nada vamos a bajarle el fuego a 150 grados centígrados. ok. y vamos a utilizar la... batidora otra vez. batidora nuevamente. y ahora la lavamos y secamos. ahora vamos a preparar el birthday sand, que es lo que vamos a... la trufa es la masa del pastel, una vez que esté fría la... desmoronamos. desmoronamos. desmoronamos y la ponemos como si fuera a amasar con la leche de vainilla. esto lo vamos a hacer bolitas, lo vamos a poner en chocolate blanco derretido y le ponemos como si fuera... este sand que vamos a hacer... va a ir con una cobertura de arena. esta cobertura de arena va a ser como si fuera... pues no sé... como una milanesa que se... bueno, no una milanesa, regalo. está mucho más rico, pero... sí. digo, me gusta la milanesa, pero no se mezcla con chispas de colores. ok. entonces empezamos con los ingredientes secos. sí. sí. ok. te paso... el polvo para hornear. el polvo para hornear. las chispas de una vez. sí. las chispas. el azúcar, déjame te paso una espatulita. sí. la sal. azúcar. ahorita me llevo todo eso. y harina. ahorita por el momento solo los ingredientes secos. y esto lo ponemos en... baja... velocidad baja. esto solamente es para que se mezclen los ingredientes. ok. y ahorita vamos a seguir con el aceite, la semilla de uva y la vainilla. exactamente. ya una vez que estén integrados, pues ya los vamos echando nada más. y así a velocidad baja. solamente para que forme grumos con lo que está mezclado. que te dicen las medidas muy exactas. si. 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 ahora es que vamos a eliminarlo un poco. a ver esto que se... no te quiero. no te quiero. va. lo vamos a meter al horno. ah ok. esto ya lo dejaste. ah no. con razón. y esto. y esto simplemente lo ponemos... en una... no es muy poquito. ah no. ya es parcito. si se ve. que es más. además es nada más para la cobertura. si. esto lo metemos al horno. 15 minutos. ok. la parte más difícil de esta receta. es la leche de vainilla. donde solamente tenemos... leche. y un chorrito de vainilla. ok. lo mezclamos. y voilà. ok. esto para que es? para humedecer? la masa. la masa. entonces ahorita vamos a agarrar el pastel. la masa la vamos a poner en un bowl. vamos a romperla. ensuciarnos las manos. ensuciarnos las manos. poner el... no, todavía no. ¿en este? en ese va a ser uno más grande. eso. poner la leche. y eso vamos a hacer las bolitas. muy bien. mientras se hacen... mientras se hornea la arena. vamos a aprovechar... a tomar el pastel. todavía está muy caliente. pues lo estoy agrando con la mano y no... entonces necesitas eso o no? si quieres. pero no. la caliente no está. y lo que vamos a hacer es... tomar este bowl. nos lavamos muy bien las manos. nos lavamos muy bien las manos. exactamente. pero ya no. agarramos todo y lo vamos a echar. no. 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 vamos a jalarlo desde acá. Deja, saco la arena. Y ya pasaron los 15 minutos. Apagamos el horno? Ya. Ya está hecha la mezcla, el pastel ya lo desbaratamos y lo pusimos aquí. Tenemos aquí la leche con la vainilla. Tenemos que poner la mitad y amasarla. Muy bien. Quieres hacerlo tu o lo hago yo? Tú cálculale la mitad. Mira, amasada. Tú también. Esto hasta que se haga una bola. Uf, qué rico. Parece carne molida. Sí. Pero huele delicioso. Con la mezcla que Cristo hizo con sus manos santas, vamos a hacer las bolitas que se van a meter al refrigerador para que agarren un poquito más de cuerpo. Y posteriormente ya vamos a derretir el chocolate blanco para cubrirlas y después este, el último paso con la arena que ya salió del horno también. Entonces, huele muy bien. Ok, mientras se enfrían los truffles en el congelador, las trufas, vamos a hacer la arenita aquí. Sí. Vamos a poner chocolate blanco en baño maría. Para preparar todo para ya terminar las pitas. Me pones las botitas de aceite. Esto solamente lo apretamos los lunes más grandes para deshacernos y se ve que está buenísimo. Vamos a poner un platito para ir poniéndolo. ¿Y ponen lo que? ¿Las que ya están hechas? Yo creo que dos platos, ¿no? Ok. No. Y esto ya casi está. Si quieres eso, ahorita lo pones aquí. Ok. Voy sacando esto. No ves que tienes rocejos de malabañista. ¿Todo bien? Si. Si. Esto y esta. Voy a hacer lo queSpace aquí. tenemos la trufa La verdad es que el pastel se debió cocer un poquito más, estaba un poquito crudo en el centro y por eso tal vez nos cueste un poquito más de trabajo, un poco más de trabajo porque quedó más pegajoso lo que debía. Entonces la instrucción que es que las hagamos y después pasarlas a las manos. Ok, si, nada más que no pasen mucho tiempo en las manos porque con el calor se empiezan a hacer otra vez aguadas y muy difíciles de manipular. Así. Así nada más le pones el chocolate, lo echas al lado. Ya lo echas. Ok. Yo voy haciendo las bolitas. Que yo debería hacer las bolitas porque tú tienes manos muy calientitas. Ah, pues entonces... ¿Cambiamos? Sí. Sí. Es de manos calientitas. Sí. 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 Ya nos pasamos. Aquí. La línea de producción. Sí, lo apagamos. Exacto. y sale así ¿Quieres una servilleta? Sí Está muy rico Está muy rico y sí le faltó cocción al pastel pero aún así o sea quedó un poco más chiclosita de lo que debería quedar pero el sabor el sabor es delicioso tan feliz ¿La ves otra vez? ¿Mañana? Fácil Sí está buenísimo no sé no sé no me acuerdo como sabían sabían deliciosos esto sabe delicioso también tenemos que comprar una y ponerla salada para comparar Gracias por buscar las recetas De nada Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Felicidades Gracias Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio está deliciosa la trufa por favor la receta está en los comentarios del video síganos en nuestras redes denos like suscríbanse al canal hagan esta receta con sus hijos ha divertido ensuciarse las manos y hacer las bolitas sí aunque son muchas pasas pero vale la pena vale mucho la pena muchísimas gracias vemos la siguiente hasta luego un maico un maico